¿Qué significa diversión? ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Hola a todos! ¡Hola, Fletch! ¿Qué es diversión? ¿Qué es diversión? ¡Sí! ¿Qué, qué es diversión, sion, sion? Es lo que te hace feliz Pero ¿qué, qué, qué significa? Es hacer algo que te gustará Si te hace feliz, eso es diversión Si te gusta mucho, es diversión Me gusta recoger flores Porque eso me gusta hacer Y a mí me gusta saltar Eso es lo más ¡Es diversión! Recoger las flores es diversión Saltar y bailar es diversión Me gusta comer fideos Porque eso me gusta hacer Y a mí correr en círculos Eso me gusta ¡Es diversión! ¡Sí! Comer fideos es diversión Correr en un círculo es diversión Fletch, ¿ahora ya sabes lo que es diversión? ¡Sí! Creo que empiezo a entender Fletch, ¿qué es diversión para ti? ¡Bien! Jugar con mis amigos es diversión Y ustedes son mis amigos ¡Así es! ¡Somos tus amigos! ¡Qué bien! Jugar con amigos es diversión Y somos amigos es lo mejor ¡Esto es divertido! ¡Me encanta jugar! Jugar con amigos es diversión Y somos todos amigos es lo mejor ¡Sí!